Música Surge como una especie de homenaje a Juan López Moctezuma, director de cine mexicano. La idea de rescatar a López Moctezuma o de ver un poco de su trabajo es porque realizó una de sus películas en este museo en 1973, La mansión de la locura. Es una edición donde ahorita veríamos algunas escenas donde aparece el museo durante unos años en el que estuvo abandonado el museo. Tenemos una instalación de Jimena Schlaffer que de nuevo tiene que ver con la sombra y la luz y es crear un escenario como un poco post-apocalíptico. Se ve ahí por ejemplo el hongo de una bomba, como la bomba atómica por decirlo de alguna forma y a través de estas luces de estrobo que prenden y apagan, aparecen y desaparecen o se agrandan o se reducen como ciertos personajes que son parte de la composición. Y es una instalación espacial que al final se concreta un poco como lo que también decía Humberto como en la sombra que se proyecta. Este es un proyecto de Alejandro García Contreras y Josi Pendol. Se llama Nuevos Dioses. Y esta es una fiesta de Semana Santa que se hace en Chiapas, en un poblado que está muy cerca de Tapachula, o sea prácticamente en la zona fronteriza con Guatemala, donde es la pasión de Cristo. Nada más que la gente en vez de disfrazarse de romanos o lo que sea, se construye toda esta serie de disfraces. Este es un proyecto de Teresa Margoyes que se llama Mensajes Póstumos. Ella fue a hacer una residencia a Guadalajara y lo que le llamó la atención mientras que estaba trabajando en la morgue era ver cómo la principal causa de muerte en Guadalajara en ese año y en otros años, no natural, habían sido suicidios. Entonces hay como todo este aspecto social del suicidio, que muchas veces está relacionado al abuso de distintos índoles y que siempre es como que se oculta y se queda callado. Gracias por ver el video.